de este recinto santo, a abrir tu palabra para escuchar tu voz. Habla a nuestros corazones, impresiónanos con tu precioso mensaje de amor y esperanza que transforme nuestras vidas para que estemos dispuestos a servirte. Ayuda a toda esta juventud, ayuda a los que están viendo este programa y ayúdanos a que tus maravillosos planes se cumplan en nuestra vida. Lo rogamos y agradecemos por los méritos del Señor Jesús. Amén. Feliz abado, queridos hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Realmente es un privilegio estar en la casa de Dios en esta mañana para alabar a nuestro Creador. Y creo que cada uno de los que estamos acá deseamos que el Señor nos transforme cada día para que podamos asemejarnos a Él. El Sanatorio Adventista del Plata le extiende la bienvenida a cada uno y agradecidos al Señor por esta semana especial, por este sábado especial. Y queridos hermanos, sintámonos a gusto en la casa del Señor. Ahora el Pastor Zapia, Director de Asistencia Espiritual y de Extensión del Sanatorio, quiere extenderles algunas palabras. Muy buenos días y feliz sábado para todos. Estamos realmente felices en esta mañana, como sanatorio, poder contar con las instalaciones de la Iglesia del Parque, juntamente para poder llevar adelante esta semana de oración. El lema que nos ha sido propuesto es un lema personal, es para cada uno de nosotros, es una oración. Le estaremos pidiendo a Dios que nos cambie, que nos cambie el corazón y que nos haga más semejantes a Jesús. Creo que ese es el motivo de la vida y la razón de ser de nuestra existencia. Queremos agradecer como sanatorio a todos los departamentos de esta Iglesia que nos han cedido el espacio y también la administración de las reuniones para que podamos juntos adorar a Dios. Este culto en especial, el segundo, que es de los jóvenes, agradecer a su liderazgo, a los ancianos y a sus comisiones directivas, y también el servicio que ofrecen todos aquí adentro, nuestros queridos hermanos diáconos, diaconisas, amplificación, sonido, etc. Todo lo que existe. Y queremos señalar que además de lo que existe normalmente en la Iglesia, se ha sumado el departamento de multimedia o multimedios de la Universidad Adventista del Plata. Por eso esto está siendo enviado a través de los medios digitales a todas partes del mundo. Y ya hemos tenido en esta misma mañana una reacción muy importante de parte de muchos países donde nos han estado mirando, viendo, observando, y ellos también hacen sus opiniones y nos acercan sus saludos. También la radio de esta Iglesia, la Radio Nuevo Tiempo, está haciendo lo propio en este momento. Y dejo un momento muy especial para el grupo joven que tenemos aquí adelante. Jóvenes de esta Iglesia, hemos traído a los jóvenes también. Algunos son de esta Iglesia, pero otros son de la Iglesia de la Universidad, porque esta es la banda sinfónica de la Universidad Adventista del Plata. Y en nombre del sanatorio queremos agradecer a la Universidad por este trabajo conjunto que estamos pudiendo realizar. Ustedes van a tener los horarios en los programas, así que pueden recurrir a ellos. Durante toda la semana pueden asistir, no solo el personal del sanatorio y sus familias, sino también todos los miembros de iglesia. Y hoy tenemos aquí de otras iglesias de aquí, de la localidad, hermanos, amigos que han venido para estar presentes. Deseamos de todo corazón que esto pueda ser para la honra y la gloria de Dios. Gracias por considerar esto así. En cuanto a la perfección humana, está lejos. Todavía tenemos mucho por mejorar, ¿está bien? Pero no hemos venido a ver a los humanos. Hemos venido a estar juntos con los humanos y a unirnos en el mismo espíritu y es adorar a nuestro Dios. Así como estamos sentaditos, me gustaría que se lo digamos a Dios en la oración. Padre, eres Padre nuestro y así nos enseñaste a hablarte y a dirigirnos a ti. Somos tus hijos en Cristo Jesús y por creer en Él. Señor, venimos en esta mañana para decirte que queremos entregar nuestro corazón con los cantos, las oraciones, las ofrendas, todo lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, a ver lo que no se ve. Y es tu presencia, tu palabra, tu espíritu hablando a nuestros corazones para que, unidos como iglesia, al salir de este lugar, hagamos la tarea que tú nos has pedido que hagamos. Muchos más tienen que reunirse a tu iglesia antes de que tú vengas. Te lo pedimos en el nombre que está por sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entonar en pie el himno 368, Padre Amado. Padre Amado. Te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todos, si estoy débil tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre Amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre Amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todos, si estoy débil tú eres fuerte, nunca fallarás. Por tu gracia te imploro, que transformes hoy mi vida con tu bendición. Leo de Primera de Corintios 13, versículos del 1 al 7. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Oye, oh Señor, nuestra oración, Tu paz inclina hoy, y danos tu paz. Amén. ¿Me se invita a postrarte? Bendito Dios, te queremos dar muchísimas gracias porque nos regalas un sábado más para venir a encontrarnos contigo. Confiamos en que tu presencia ya está aquí, que tu Espíritu Santo realmente pueda tocar nuestros corazones, que principalmente tú puedas ungir a tu siervo, al Pastor Biagi, para que realmente Él pueda hablar tus palabras, para que realmente, Señor, esas palabras puedan llegar a nuestros corazones, y como es el título de esta semana de oración, que puedas transformar nuestras vidas. No solo dirijas este culto, sino también a través de la semana, que tu Espíritu Santo nos pueda invitar y nos pueda guiar cada día para poder llegar hasta aquí. Dejamos nuestra vida en tus manos, sabiendo, Señor, que necesitamos más de ese amor, de ese amor que todo lo espera, que no es egoísta, sino ese amor que solo tú nos puedes dar. Danos un poquito más cada día. Gracias por todas las bendiciones que nos das, y que realmente este culto sea agradable para ti. Dejamos todo en tus manos, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Buen día para todos. Feliz sábado. A continuación, para elevar nuestro espíritu y también para honra y gloria del nombre de Dios, escucharemos a la banda de la Universidad Adventista del Plata interpretando firmes y adelante. Vamos a estar colaborando también todos con esta parte especial. Como congregación vamos a cantar la primera estrofa y luego continuará la banda. ¡Gracias! 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 El sueño tremolando está, firme hacia adelante, vuestese la fe, siente por alguno que Jesús nos ve. Amén. 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 Y quiero dar una bienvenida especial a toda la Iglesia del Parque, a la juventud de la Iglesia del Parque, a todos los compañeros de trabajo del Sanatorio, a los empleados del Sanatorio que están presentes hoy aquí, empleados de todas las edades, algunos que peinan unas cuantas canas y que han compartido el trabajo en el Sanatorio en tiempos pasados. Seamos todos muy bienvenidos en esta semana tan especial que es la Semana de Oración del Sanatorio Adventista de Plata con un lema tan importante como es nuestra necesidad de ser transformados. Estamos siendo dirigidos o vamos a ser dirigidos en esta semana que comienza por el Pastor Guillermo Biaggi. El Pastor Guillermo Biaggi es un ilustre, no desconocido, sino que es un ilustre conocido. ¿Cuántos de los que estamos acá conocemos al Pastor Biaggi? Bueno, está entre gente muy conocida, Pastor, así que se va a sentir muy cómodo. Pastor Biaggi es argentino y hace algunos pocos años atrás andaba correteando por esta villa, muy pequeñita quizás en esos años, porque a pesar de que él nació en Capital Federal, a los pocos años vino a vivir a esta villa durante unos cuantos años porque su padre trabajaba como administrador en nuestro viejo Colegio Adventista del Plata. El Pastor Biaggi tiene una muy larga trayectoria, es un joven con una larga trayectoria dentro de la iglesia y yo describiría al Pastor Biaggi como un misionero. No un misionero porque anda por muchos lugares del mundo, como a veces tenemos el concepto, sino que es un misionero porque en su corazón, en su mente, tiene la idea y tiene el propósito de cumplir la misión por la que estamos nosotros aquí reunidos y por la cual existe nuestro sanatorio desde hace, dentro de pocos días, 109 años que esta institución está desarrollando sus actividades porque está ahí para cumplir una misión. Y en ese contexto, este tema de la necesidad de ser transformados nos ayudará y esperamos que así sea y que Dios use al Pastor Biaggi para que su mensaje nos ayude a cada uno de nosotros que todos los días estamos en contacto con tanta gente, a tener en mente el realizar una buena medicina, un buen diagnóstico, un buen tratamiento, pero utilizar eso para el cumplimiento de la misión. El Pastor Biaggi tiene 4 hijos, esos 4 hijos están como dispersos en muchos lugares del mundo, también cumpliendo la misión y está casado con Nita Luz, que lo está acompañando. Gracias Pastor Biaggi por haber tenido la sensibilidad de en su apretada agenda haber venido a aceptar esta invitación porque sabemos que su trabajo actual lo tiene con la agenda muy ocupada. Él trabajó aquí en nuestra Unión Austral, cuando era la Unión Austral como tesorero, también trabajó como gerente de aquí de la Universidad Adventista del Plata hace algunos años atrás, luego fue presidente de la división euroasiática, una de las divisiones que mayor territorio tiene. Así que el Pastor Biaggi es un hombre que sabe mucho de viajes y de andar por muchas partes del mundo. Y actualmente, él tiene el gran desafío de ser uno de los vicepresidentes de la Iglesia a nivel mundial, de la conferencia general. Así que esperamos, Pastor Biaggi, gracias por estar con nosotros y esperamos que Dios lo utilice en esta semana tan especial que esperamos ser realmente transformados. En este momento, quisiéramos invitarlo al Pastor Biaggi que se acerque porque quisiéramos tener una oración especial de dedicación en el inicio de esta semana de oración. Y le voy a pedir a él, junto conmigo, que nos arrodillemos y que todos podamos en una actitud reverente compartir esta plegaria. bondadoso Dios y Padre, estamos en este momento dando comienzo a esta semana especial, esta semana donde esperamos, por tu amor, ser transformados. Porque queremos, Señor, que los pacientes y tanta gente que viene todos los días a nuestra institución, al sanatorio, no vean lindos edificios, sino que puedan ver reflejado el amor de Cristo en cada uno de nuestros actos. Esto no lo podemos hacer nosotros solos porque no somos capaces. Necesitamos de la unción de tu Santo Espíritu. Para eso te pedimos, Señor, que nos vacíes de todo lo que pueda separarnos del amor de Cristo. Que perdones nuestros pecados, que nos des un corazón limpio y que tu Santo Espíritu nos llene, Señor, y nos ayude a compartir este precioso mensaje que tenemos para tanta gente que tiene necesidades. Bendice especialmente al Pastor Guillermo Viaggi en esta semana tan especial donde tendrá tanta actividad. Cuídalo, protégelo junto con su esposa y su familia. Cuida de su salud también. Y permite, Señor, que el mensaje que él tenga para darnos sea un mensaje de elevación espiritual, de transformación y de renovación espiritual de nuestras vidas. Estas cosas, Señor, no tenemos mérito para pedírtelas, pero lo hacemos con corazón agradecido en los suficientes méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Qué alegría poder estar aquí en Libertador San Martín, en uno de los muchos vuelos que hacemos por distintos continentes. En estas últimas tres meses han sido muy intensos. Pero qué alegría traerles los saludos del presidente de la Asociación General, el Pastor Ted Wilson. Él hubiera querido estar aquí en los próximos días en Libertador, pero tiene unas juntas muy importantes en Europa y viajando hacia Seúl, Corea, para una reunión administrativa muy importante. Así que, bueno, estamos nosotros y otros colegas que vendrán la próxima semana al Congreso I Will Go, de los jóvenes universitarios de Sudamérica. Y estamos tan felices y agradecidos poder compartir esta semana, gracias por la invitación, doctor Carlos Mater y el Pastor Zapia, para poder compartir el mensaje que es sencillo pero profundo, del amor del Señor capaz de transformar nuestras vidas. Es un regalo que el Señor quiere hacernos, pero tiene que ser aceptado. Todo regalo, para que sea efectivo, tiene que ser aceptado. Y ese es el mensaje que el Señor quiere darnos y que desarrollaremos durante la semana, gracias a la banda. ¿Qué les pareció la banda y la música? Muy linda. Al maestro Gonzalo Aquino y todos los jóvenes y los hermanos y hermanas que participan de la banda, nos hace pensar en el cielo. ¿Se imaginan en este momento cuántos himnos de alabanza a nuestro Padre Celestial? Y nosotros nos unimos a través de las voces y de la música a esa alabanza intercontinental o interespacial. ¿Qué les parece? Y que todos los que puedan ver este programa también puedan considerar la posibilidad de que el amor del Señor impacte su vida, impacte nuestras vidas. ¿Y cuántos de ustedes tienen esta mañana motivos de agradecimiento al Señor? Todos nosotros, ¿no es cierto? De una u otra manera el Señor nos bendice, aunque es probable que algunos puedan estar enfrentando desafíos en su vida, en su matrimonio, en su familia, en su salud, en el trabajo, distintos tipos de desafíos, pero qué importante es permitir que el Señor dirija nuestra vida y nos acompañe y nos bendiga con su amor extraordinario, que es la síntesis de su carácter. Y Él quiere bendecir nuestras vidas. Amor correspondido. En el primer mensaje de esta mañana hablábamos de las características de ese amor que es eterno, es maravilloso, inagotable. Y ahora queremos avanzar un poquito más el amor correspondido. Correspondido es que si yo lo siento, que si yo percibo cómo es Dios y el amor que me manifiesta, ¿cuál es mi respuesta? Es correspondido ese amor que Dios quiere darnos. Y este pasaje tan hermoso del profeta Isaías, ¿se acuerdan ustedes? Isaías 6.8. Al profeta Isaías tuvo el gran privilegio de tener una visión donde él fue transportado hasta el mismo centro del universo, el trono de Dios. ¿Se imagina usted lo que significa eso? Si usted pudiera estar personalmente en la presencia del trono de Dios con los serafines y ángeles que lo rodeaban, la gloria extraordinaria, cómo es Dios, cómo es su aspecto, cómo son sus ropajes. Y entonces recibe esa invitación de Dios cuando Dios dice en Isaías 6.8, oí la voz del Señor diciendo a quién enviaré y quién irá por nosotros. Hay una misión que tiene que ser cumplida. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la respuesta de Isaías? Entonces, envíame aquí, envíame a mí. ¿Puede usted dar esa respuesta en esta mañana? ¿Comprende usted lo que eso significa? Ser enviado por el Todopoderoso, por el Creador de todo el Universo, que se fija exactamente en ti, como cuando Cristo fijó sus ojos de amor en Pedro que le estaba negando por tercera vez. ¿Se imaginan ustedes cómo fue esa mirada de Jesús? Llega a Pedro, es como que le hace una radiografía completa, pero a su vez no sólo estaba el diagnóstico, sino el consejo, la prescripción. Pedro sale a llorar amargamente, que significa que se enternece frente a ese amor, significa que esa mirada llega a su vida, significa que escucha la invitación, significa que se arrepiente, que confiesa, que restaura y entonces puede seguir a Cristo. Y nosotros sabemos el relato de los Evangelios, como el Señor lo restauró, como Pedro estuvo dispuesto a seguir a Cristo, eme aquí, envíame a mí, estuvo dispuesto a ir, enfrentar las dificultades, persecuciones, apedreamiento. Fue donde el Señor lo mandó y como último testimonio de su vida y de su confianza en el Señor, Él estuvo dispuesto a dar su vida en el sacrificio. Cuando tuvimos la oportunidad de vivir tantos años con Nita allí en Rusia, visitar los países de la ex Unión Soviética, si usted tiene una oportunidad de viajar a Rusia, no solamente visiten Moscú, sino una ciudad a 750 kilómetros al norte, San Petersburgo, Leningrad. Hay allí un hermoso museo que es el Hermitage, el museo donde era el Palacio de los Ares, de los reyes de ese imperio en la antigüedad, y es el Palacio de Invierno, el de verano está más cerca de la playa, al lado del Mar del Norte, y en el Hermitage hay una colección extraordinaria de pinturas, de cuadros, de objetos de valor, de la antigüedad y demás, algo precioso. Y hay unos cuadros hermosos, y está el cuadro de la crucifixión de Pedro. Extraordinario cuadro. ¿Y cómo fue crucifixiado Pedro? Porque dijo, no soy digno de morir como mi maestro. Pedro, escuché su voz que me invitó, y decidí seguirle, eme aquí, envíame a mí, pero no puedo morir como él murió, porque él es único, es la redención de todos los seres humanos. Yo estoy dispuesto a morir como él, pero invertido, cabeza abajo. Extraordinario. Pedro dispuesto a seguir a Jesús. Era como nosotros, tenía sus errores, sus fracasos, negó al Señor, pero a todos el Señor nos invita, porque cuando Cristo extiende sus brazos en la cruz del Calvario, es como queriendo abrazarnos y decirnos, te perdono. Te perdono. Puedes quedar libre de toda esa mochila tan pesada que la llevamos nosotros. Queda libre. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os ha de descansar. ¿Saben ustedes el valor de la paz? El valor de la paz. El Señor quiere liberarnos. Su amor nos quiere liberar, y solamente espera, como estuvimos estudiando en esta semana la lección que algunos consideraron un poquito difícil. ¿No es cierto? Estuvimos haciendo unos comentarios por la FM aquí. En realidad no es difícil, es muy sencilla. Él nos quiere regalar la vida eterna. Es decir que somos salvos por gracia. Es un solo pacto a través de toda la historia, desde la creación. Él quiere redimirnos, y quiere que todas las actividades sacrificiales que estaban en la antigüedad, puntualicen y enfoquen en Cristo nuestro Salvador. Somos salvos por gracia, pero ese regalo tiene que aceptarse por la fe. Pero la fe es un don de Dios. Él hace todo. Solamente tenemos que aceptar los regalos. Y el Señor quiere que recordemos que tenemos una misión. Ustedes saben lo que significan esas tres letras TMI, en inglés Total Member Involvement, en castellano podemos usar las mismas letras, todos los miembros involucrados en la misión. Todos los miembros involucrados. La invitación es para todos. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y todos nos podemos involucrar. Y les cuento que a medida que viajamos el año pasado, la Asociación General hace un pequeño énfasis como para ayudar a las distintas divisiones del mundo el año pasado fue allí en la Unión Este Centro de África que comprende varios países, uno de los cuales es Ruanda, es un pequeño país, 10 millones de personas. Y allí se hizo un gran ciclo de conferencias, un impacto, pero la idea es involúcrate, involúcrate en la misión. Y hubo 2.200 centros de predicación. Imagínense, 2.200 en un país pequeño. Todas las ciudades, todos los pueblos. Para que escuchen el mensaje. El 10%, unos 200, 200 y algo, eran pastores. El resto, hermanos laicos, incluyendo niños y jóvenes. ¿Y cuál fue el resultado? Mayo del 2016, 110.000 almas fueron bautizadas. Y esa división, ahora este año 2017, tocó este de Europa, muy difícil, este de Europa. Rumania, Bulgaria, y se agregó la división euroasiática, Ucrania, Moldova, Biela Rusia, Rusia, Armenia, Georgia, distintos países donde se hicieron infinidad de centros de predicación. Europa más difícil, Europa más secularizada, más materializada. Fíjense en las épocas de restricciones de las libertades, la gente quería tener una copia de las Biblias porque estaba prohibido. Y quería tener una copia. Y hermanos jóvenes y señoritas pasaban noches enteras en las máquinas de escribir viejitas manuales con papel manifold finito con carbónicos y se hacían hasta 10 copias y se pasaban toda la noche escribiendo porciones de la Biblia y libros del espíritu de profecía y se distribuían porque estaba prohibido. En la época de persecución la iglesia crecía. Ahora que hay libertad, materialismo, secularismo, más difícil. Se llama a unas conferencias, se llaman a las reuniones espirituales, pocos asisten. Pero no importa, son las distintas maneras que tiene el enemigo para cubrir. Isaías 60 dice, y el mundo está en la oscuridad y entenebrece las mentes de las personas. Pero igual tenemos que llevar la luz, el mensaje. Y es por testimonio a todas las naciones. Cada uno de nosotros está invitado a participar. Y a través de estas reuniones en el este de Europa nos tocó visitar con mi señora el este de Ucrania, cerca de la zona de conflicto entre Rusia y Ucrania. Y decenas y centenas de personas asistieron. 17 personas se bautizaron en febrero de este año y otras 80, 100 siguen estudiando la Biblia. Lleva el mensaje a quien está al alcance de tu relacionamiento. En el trabajo, en nuestras actividades, donde quiera que estemos, que podamos involucrarnos en la misión. 2017, este de Europa. Y la ECD, la East Central Africa Division, donde fue el año pasado, este año sigue. Los hermanos se motivaron. Y hay tres países, Kenia, Uganda y Tanzania, que se involucraron en miles de centros de predicación por los hermanos laicos, y calculan terminar este año con 250.000 bautismos. Dios es el Espíritu del Señor. Cada alma es una conversión a través de la unción del Espíritu. Nosotros solamente se nos invita a estar involucrados, a transmitir el amor del Señor a otros. Y vemos como el año que viene, 2018, será un país sumamente difícil, muy secularizado que es Japón, en la capital, la ciudad de Tokio, millones de personas, una de las grandes urbes mundiales. Se hará este impacto, se está trabajando ahora, tratando de conectar a ese público a través de programas radiales. Estamos tratando de concretar en las principales emisoras de radio los programas de salud de nuestra iglesia para alcanzar a toda la población. Y luego, entonces, prepararlos para invitarlos a otras reuniones y seminarios de salud para luego hacer un puente hacia los mensajes bíblicos, que es la base espiritual de esos programas de salud. Eso será para Tokio 2018. Y también vamos a estar en dos otros países de África, en las otras dos divisiones de África, en la división del Sur y Océano Índico, y en la división del Oeste, el país de Ghana y el país de Zambia. Así que oremos por todos estos proyectos. Y si alguno de ustedes quiere involucrarse, me dicen y nos vamos para allá, a predicar el Evangelio. Todos están invitados. Vienen gente de distintas partes del mundo y se involucran en los mensajes de predicación. Muy interesantes las posibilidades. Mateo 24, ¿se acuerdan lo que dice Mateo 24? Las señales del tiempo final. Está allí. Nosotros lo sabemos. Podemos leerlo, podemos repasarlo y podemos compararlo, podemos compararlo con las noticias que se escuchan hoy día. Hace pocas semanas tuve oportunidad de viajar desde Washington hacia el oeste de Estados Unidos y seguimos de vuelo atravesando todo el Pacífico, aterrizando en la isla de Guam. En la isla de Guam. Es pequeña esa isla. Y la iglesia adventista tiene una propiedad muy linda en unas colinas donde tenemos unas tremendas torres con las antenas para transmisión de la radio mundial. Porque una de las responsabilidades que tengo en la Asociación General es presidir la junta directiva de la radio mundial como también de la... de Hope Channel, de los canales televisivos. Así que cuando estaba allí, viéndose a tremendas antenas donde durante horas y horas se propagan los programas radiales en 37 idiomas distintos simultáneamente, todo computarizado, y se llega a todos esos países de Asia, incluyendo China con 1.400 millones de personas, y todos esos países asiáticos de otras ideologías, otras denominaciones religiosas, el budismo, el shintoismo y demás, pensaba, Señor, bendice estas ondas para que lleguen a corazones receptivos. Gente que pudieran escuchar la palabra y conocer ese amor del cual estamos hablando. Ese amor que tiene poder de transformar nuestras vidas. Luego volamos a Shanghái, a China, visitamos varias ciudades en ese hermoso país, se está transformando en un país muy moderno, con ciudades, rascacielos muy modernos, China, millones y millones y millones de personas. ¿Cómo llegar a esas personas? Bueno, a través de la media, de multimedia, de la radio, de la televisión. Me decían cuando estábamos ahí en China, pero está prohibido, no podemos tener nuestros canales de televisión. Yo le dije, ¿cierto? Quizá en el aire no lo podemos tener, pero ¿por qué no abre? Y estábamos con una persona viajando en un subterráneo, allí en China, cientos de personas, y yo miraba a todas estas chicas y todos estos chicos chinos, y todos andaban con sus smartphones, con sus teléfonos inteligentes, todos estaban. Y la persona que estaba a mi lado le dije, ¿por qué no abre internet? ¿Tiene conexión a internet? Sí, abre internet, ponga Hope Channel TV, puso Hope Channel, y ahí está la lista de todos los canales, y apriete el Hope Channel Chinese, en chino, aprieto, y tenía el programa televisivo en directo y en vivo. Gente de países, porque a través del internet, uno entra en todo el mundo, y a través del internet podemos llegar, con todos nuestros programas radiales y televisivos, con el mensaje de esperanza. Y hay gente que está escuchando el mensaje. Vamos a tener grandes sorpresas. Y en Mateo 24 dice, y este evangelio, versículo 14, y este evangelio del reino, se predicará en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, entonces, vendrá el fin. Como testimonio. ¿Cuál es el testimonio de tu vida? ¿Tuviste oportunidad de testificar por Cristo, de dar la razón de tu esperanza a otros, esta semana que ha terminado? ¿Cuáles son tus planes para esta próxima semana? Y aquí en el sanatorio, ¿no es cierto?, tantos empleados sirviendo en distintas, me decía el doctor Caramante, 750 empleados aquí en el sanatorio. Impresionante. Bueno, busca oportunidades para testificar, dar la razón de ser de tu esperanza. Miles y miles de personas, a través de estos 109 años, han venido al sanatorio. Busca la oportunidad de dialogar y de testificar. Y será predicado por testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Extraordinario. Y oremos por todos estos planes de cubrir globalmente el mundo a través de los medios de comunicación masiva. Y el Señor quiere que respondamos a su invitación. Esta mañana tenemos una nueva oportunidad. Usted puede decir, pero yo ya acepté a Cristo, yo ya quiero hacer su voluntad, pero te recuerdo, aceptar el regalo del amor de Dios es una tarea diaria. Decidir, quiero seguirte, es una decisión diaria. ¿Se acuerdan lo que dice el Espíritu de la profecía? Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Es algo diario. Cada vez tenemos que aprovechar las oportunidades para decirle al Señor, quiero seguirte. ¿Cuáles son esos pasos? Dios es el que llama. ¿Se dan cuenta? No es un administrador de una de las organizaciones de la iglesia. Dios es el que te está llamando. Dios es el que llama a que puedas tomar esta decisión de servirle. Él es el que llama para servir. ¿Se acuerdan la experiencia de Cristo, en Mateo 20 y 28? Yo he venido para, no para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate del mundo. Cristo nos da su ejemplo. Yo he venido para servir. Y Él nos llama a que podamos responder a esa invitación de servicio. Extraordinario. Y en Filipenses 2, 5 al 8, en hermosas palabras tan emocionantes, el apóstol Pablo expresa que debiéramos tener la misma actitud. Otras traducciones dicen manera de pensar. Que tuvo Cristo, el cual tuvo dispuesto a dar su vida. Y que nosotros podamos tener haya pues en vosotros este mismo sentir, ese mismo sentimiento, esa misma actitud de servicio. Me comentaba un pastor colega que cuando estudiaba en el seminario teológico de Andrews University, en Michigan, al norte de Estados Unidos, en las clases de teología que tenían ese verano, había como 30 pastores tomando esas clases de verano. Y el profesor, un anciano, cada clase que tenía con su grupo de alumnos, leía Filipenses 2, 5 al 8. El profesor leía. Y cuando iba terminando ese pasaje, se ponía a llorar. Y los jóvenes lo miraban y decían, Pedro, está viejito ya este profesor, está muy emotivo. Cada clase leía Filipenses 2, 5 al 8 y al terminar se ponía a llorar. Y al final de cuentas, este pastor, un día, en el recreo, cuando terminaba la clase, lo acompaña al profesor y van caminando juntos y dice, ¿por qué es que usted, cada vez que lee este pasaje, cada clase, empieza con ese pasaje y se pone a llorar cada vez? Y el profesor le dice, cuando tú leas ese pasaje, pero no leyendo, sino escuchando lo que Dios te dice y lo que Dios ha hecho. Y el amor que implica eso, también te vas a enternecer y te vas a emocionar. Muchas veces leemos la Biblia rápidamente y es como que no la internalizamos. Y ese pastor dijo, cuando terminó el trimestre y el último día de clases que leíamos con el profesor este pasaje, todos los jóvenes estábamos llorando. Haya, pues, en vosotros esa misma actitud, esa misma manera de pensar que tuvo Cristo, dedicar su vida. ¿Cuál es la misión de mi vida? ¿Cuál es la misión? Y los jóvenes se preparan en las universidades y salen como profesionales, comienzan a trabajar y tienen sus objetivos de comprar los vehículos, de comprar las casas y de desarrollar y tener su familia y es un correr día y noche para lograr esos objetivos. ¿Cuál es la misión que Dios quiere que tú cumplas? Haya, pues, en vosotros este mismo sentir, un sentir de amor y de entrega. Y nuestra respuesta implica un firme y definido comitivo de compromiso y consagración al Señor, además de la excelencia profesional que Dios quiere ver en nuestra vida. Además, sí, tenemos que ser los mejores profesionales en las líneas en las cuales nos hemos preparado. Pero hay una misión mayor y más profunda que debe ser cumplida. Y esa misión es llamados al servicio. Servicio basado en el amor. Primera de Juan 4.8, ustedes conocen bien ese pasaje que Dios es amor. Él nos llama, Él quiere que brindamos, brindemos una vida de servicio. El espíritu profecía en el deseo de toda la gente dice conocer a Dios es amarle. Parece tan simple, pero es muy profunda. Si yo te pregunto, ¿conoces a Dios? Y tú me dices, sí. Entonces, ¿le amas? Entonces, ¿le obedeces? Entonces, ¿le sirves? Entonces, ¿eres semejante a Cristo? Entonces, ¿tratas a otros como Él trata? Es profundo. Impacta nuestra vida, impacta la misión y los objetivos totales de nuestra vida. Conocer a Dios es amarle. Qué hermoso es que otros puedan ver en nosotros al Señor porque manifestamos ese mismo amor que transforma totalmente la vida del ser humano. Necesitamos tener la mente de Cristo. La Biblia, en este año 2017, estamos recordando los 500 años de la Reforma. ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? En 1517, Martín Lutero y los otros reformadores. Es un cambio de percepción y de comprensión y ellos establecieron las pautas, los fundamentos de esa reforma y uno de los fundamentos era sola escritura, solo la palabra del Señor y otra era toda escritura, toda la palabra del Señor. Tenemos que leer todo en su contexto, analizar toda la Biblia y analizar la Biblia vemos que la palabra del Señor dice, no solamente tú tienes que seguir, conocer el amor del Señor, sino que tienes que tener la mente de Cristo, decía Pablo. Eso es serio. Los jóvenes hoy día tenemos la mente de Cristo. Pensamos como Él, actuamos como Él, Él quiere que experimentemos ese gozo. También la Biblia habla en Gálatas 3 que tenemos que estar revestidos de Cristo, no solamente conocer su amor, tener esa misma actitud, no solamente tener la mente de Cristo, sino estar en definitiva revestidos y hay infinidad de pasajes, ¿no es cierto? Donde el Señor dice, quiero transformar tu vida, quiero perdonarte, si tus pecados fueran rojos serán como la blanca nieve, Él quiere vestirnos con esas vestiduras blancas, en Apocalipsis dice los redimidos vestidos de vestiduras blancas, su justicia, es decir, su perdón hacia nosotros, tener la actitud del Señor, tener la mente de Cristo, la manera de pensar, de interrelacionarse diariamente, ser revestidos del Señor, Jesús, extraordinario, con la armadura de Cristo, recuerdan ustedes la armadura del Espíritu y la profecía dice, todos los que tengan esa armadura vivirán una vida victoriosa y algunas veces nos olvidamos a la mañana de ponernos la armadura para las actividades de ese día, ¿no es cierto? Tiene cuatro elementos en el cuerpo y dos en los brazos, ¿se acuerdan ustedes? El yelmo de la salvación y la coraza de su justicia, el cinturón del Evangelio y los calzados de la predisposición de ir, de responder a esa invitación, de ir rápidamente y entonces el escudo de la fe y la espada de la palabra del Señor, ¿la tenemos? Es gratuita, es un regalo, Él nos quiere dar, tenemos que tomarla y entonces responder como Cristo a las acechanzas del enemigo, a los ataques, a las tentaciones, con un escrito está, pero para responder de esa manera tengo que leerla un poquito cada día, ¿no es cierto? y apreciarla, escuchar, internalizar, el Señor quiere que tengamos esa armonía y la gloria viene del Señor, ¿por qué no leemos ese pasaje de Primera de Corintios capítulo 10, Primera de Corintios, perdón, Segunda de Corintios capítulo 10 y versículos 17 y 18, Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 17 y 18, en esta versión, la nueva versión internacional, Segunda de Corintios 10, 17 y 18, más bien, si alguien ha de gloriarse, que se glorie en quién, en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda a quién, el Señor, extraordinario, ¿no es cierto? Vieron ustedes para conseguir trabajo, ustedes necesitan recomendaciones, alguien que sea de confianza del empleador que pueda recomendarlos, y aquí, ¿quién es el que recomienda? El Señor, el Señor es quien quiere recomendarnos, la gloria, que es la gloria de Él, debe ser reflejada por nosotros como un reflejo, como una presencia divina en nuestra vida, tener la actitud de Cristo, tener la mente de Cristo, la manera de pensar, tener su experiencia, su ropaje, ¿no es cierto?, que nos cubre, y tener su armadura, y reflejar su gloria, todas estas bendiciones, el Señor quiere que podamos tener, y nosotros comprometidos con la capacidad profesional que se nos ha invitado, ¿no es cierto?, somos obreros, somos servidores del Señor, el Señor quiere que desarrollemos al máximo los talentos que nos ha dado, excelentes estudiantes, excelentes profesionales, y que otros puedan ver alguien distinto, cuando venimos aquí es distinto, estas damas que están sirviendo aquí son distintas, estos señores, estos médicos, estos enfermeros son distintos, los jóvenes de la villa aquí son distintos, al máximo para que la gloria sea para Él, ¿no es cierto?, y dice, pero ya les digo algo más profundo ahora, dice el Señor, amen a vuestros enemigos, hagan bien a aquellos que los odian, bendigan a los que los insultan, oren por aquellos que los maltratan, ahora yo les hago una pregunta difícil, ¿usted ha experimentado esa promesa en su vida? Cuando sucede algo que no nos gusta, utilizamos los medios de comunicación masiva para apoyar o para criticar, y si alguien nos hace mal, estamos orando por ellos, lo estamos amando, lo estamos sosteniendo, estamos siguiendo lo que dice la palabra del Señor, ese amor que tiene que transformar nuestras vidas y nuestras relaciones interpersonales, extraordinario lo que el Señor quiere hacer con nosotros, amen a los enemigos, amen, ¿usted tiene enemigos? Bueno, usted puede decir, no, no tengo enemigos, pero hay personas que no le gusta tanto, ¿verdad? Y si esa persona habló mal de su hijo, de su hija, si esa persona le ha herido, si le ha restado el saludo, ¿cómo restablece usted esa relación? Amen, amen a las personas, Él quiere que seamos sus hijos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, pero en Juan 3.1 que nos ha dado su hijo, mirad cuál amor, Él quiere que seamos sus hijos, y si hijos herederos, Él quiere que seamos como el Señor Jesús y esa es la manera de responder. Hay muchos sociólogos y psicólogos que han escrito libros que dicen que hay una fracción de segundo entre la acción y la reacción. Usted ha notado que usted puede llamar y puede estar televisando un grupo de personas y que venga alguien y que los insulte con palabras, malas palabras. Unos van a reaccionar con otra tanda de palabras y otro va a permanecer en paz y no responde nada. ¿Verdad? ¿Dónde estuvo la diferencia? Hay una fracción de segundo entre la acción y la reacción que usted la decide. Muchas veces decimos pero bueno, se me escapó, le dije esto o soy descendiente de rusos, de alemanes, qué sé yo, italiano, soy etano, etcétera, y bueno, le contesté, soy fogoso, respondo de esa manera. Le echamos la culpa a la herencia pero todo es manejado ¿por quién? Por la mente y las palabras son manejadas por la mente y usted tiene la capacidad de decidir cómo reacciona a cualquier acción y el Señor y el Señor nos dice oren, amen, hagan bien a todas estas personas, hagan bien siguiendo el ejemplo del Señor Jesús para que alaben al Padre, dice Mateo 5,16, para que vean vuestras buenas obras, la manera que usted reacciona y alabe al Padre que está en los cielos, extraordinario. Las maneras como el Señor tiene para bendecir nuestras relaciones personales, bendigan a los que os maldigan. Hay una expresión de libertad y de autocontrol en las bienaventuradas, bienaventuranzas. Me acuerdo cuando tuvimos la gran oportunidad de visitar Israel en la ladera de esa montaña, arriba hay como un convento y un santuario espiritual y un parque hermoso con flores y hay unas veredas y están las nueve bienaventuranzas. Y uno puede caminar y reflexionar en ese parque y usted mira hacia abajo y ve el mar de Galilea y se dice la historia, la tradición que desde esa ladera Cristo predicó a la multitud, ¿se acuerdan? Miles de personas que vinieron, miles, sin contar las mujeres y los niños, miles de personas, quién sabe una multitud de 10, 15 mil personas, 5 mil hombres y predicó y dio las bienaventuranzas. Mateo 5, 6 y 7, hermosos mensajes que el Señor ha dado y Él espera que reaccionemos de la misma manera y oren por aquellos que los persigan y aquellos que los maltratan. ¿Se acuerdan ustedes las reglas romanas en la época de Cristo? Cristo iba llevando su pesada cruz y estaba tan débil físicamente hablando y tan estresado espiritualmente, emocionalmente hablando que flaqueó y cayó y uno de los soldados romanos le puso la cruz ¿a quién? A Simón de Sirene, ¿se acuerdan? Dicían las leyes romanas que era atribución de los que oprimían, de los que eran romanos, de darle un trabajo para llevar una milla, ¿se acuerdan? Una milla era una demostración de que ellos eran los jefes y los otros los subordenados, una milla. Y Cristo dijo lleven ¿cuánto? ¿se ha puesto a pensar usted por qué? No solamente para demostrar el amor del Señor que transforma sino como una expresión de libertad. ¿Pero cómo libertad? Usted puede decir todavía que tengo que llevar una milla tengo que llevar otra más. Es una carga tremenda. No, es una expresión de libertad porque si usted lleva una milla confirma la regla y la regla dice que usted es un esclavo. Pero si usted la lleva dos millas porque es una decisión personal suya sale de la regla y es libre. Es libre. Está sirviendo. Está haciendo un impacto en las otras personas. Las otras personas dicen ¿cómo puede ser? ¿Por qué este está llevando dos millas? Es libre. Yo sirvo porque quiero. Porque quiero seguir el ejemplo de Cristo. Y usted impacta la vida con ese amor del Señor que nos transforma. Comprometidos a la excelencia. la excelencia profesional y la excelencia espiritual. Van unidas. Excelencia profesional y la excelencia espiritual. Y fíjense este pasaje de Salmo capítulo 5 el Salmo 5 versículo 3 hermoso. Quizá ustedes lo recuerden. Salmo 5 3 y dice el Salmo 5 3 la relación que tenemos que tener con el Señor Jesús. por la mañana Señor escucha mi clamor por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Por la mañana dedique tiempo a estudiar la palabra del Señor dedique tiempo a la oración a la meditación y quede a la espera de su respuesta. Quede a la espera de los planes de Dios. Pídele al Señor muéstrame cuáles son tus planes para mi vida para este día y el Señor nos entregará esa respuesta. Es un llamado lleno de amor es un llamado con maravillosas promesas usted puede desplayarse en el estudio de la palabra del Señor y encontrará que Él va a proveer para todas nuestras necesidades que Él tiene excelentes planes para mi vida para tu vida para darnos futuro y la esperanza que esperamos y Él siempre promete estar con nosotros los evangelios dicen aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin Él promete estar con nosotros hoy es el día de la decisión la palabra del Señor dice tiene muchos pasajes que nos hablan acerca del momento de oportunidad hoy es el día ¿por qué? porque no sabemos que es el mañana Él lo sabe no nosotros hoy es el día de oportunidad hoy es el llamado del Señor ¿a quién enviaré y quiénes irán por nosotros? yo quiero decirle al Señor en esta mañana eme aquí envíame a mí ¿y usted? ¿cuántos de ustedes quieren decirle al Señor envíame a mí? quiero seguir tus planes pongámonos de pie amante Padre Celestial gracias por tu palabra llena de amor y de inspiración y de esperanza gracias por los regalos que nos quieres hacer de tu gracia que nos salva que nos redime y que nos transforma gracias por esta oportunidad de dedicar tiempo en esta semana a estudiar las Sagradas Escrituras y comprender escuchar tus mensajes de apercibimiento de amor y de llamado y queremos decirte en esta mañana queremos aceptar tu invitación te agradecemos de todo corazón envíanos a nosotros envíame a mí queremos responder a tu llamado amoroso y que nos bendigas en esta mañana bendice a los niños bendice a los adolescentes a los jóvenes bendice a los adultos a los ancianos bendice a nuestras familias danos salud y gozo de servirte y de alcanzar a otras personas con la explicación de nuestra esperanza para que te demos gloria a ti y para que otros glorifiquen al Padre que está en los cielos bendice a nuestras familias ayúdanos a caminar contigo tomados de tu mano hasta que vengas a llevarnos a casa en el nombre de Jesús amén que Dios los bendiga